Muy buenas mis queridos mortales aquí les habla Ketrax, esta vez en un nuevo video, esta vez en una video reacción Hoy responderemos al capítulo número 5 de Chamanquee Y bueno, si no lo saben, si no lo saben, si no lo saben, pero bueno, si no lo saben El miércoles, martes, no recuerdo que día fue, subí un karaoke que hice, que canté yo ahí con toda la inspiración El Sasageyo, pero bueno, los invitaría a que si tienen tiempo se lo vean Quizás les parece divertido, quizás no, pero bueno, nunca lo sabrán hasta no verlo Y bueno, recuerden dejar su like y suscribirse y comencemos con la reacción ¿Usted qué está viviendo ahí? El pelé de este Fue, en la ocasión, ¿no? ¿Pontasma? Bueno, pues aquí está el delincuente ¿Por qué le decían diciendo espada de madera? No, porque estará, no me lo odiando No, porque estará, no me lo odiando No, porque estará, no me lo odiando Ah, miren, él entonces tenía Foder para ser chamán Ah, miren, él entonces tenía Córdoba ¿Está bueno? Bueno, ya estaba muy interesada por qué salía en el opening con ellos Está relacionado Está relacionado chamanmente con ellos A ver, capítulo número 5, pues no sé, no me colocaron el título en español, así que bueno, no sé cómo se llama el capítulo. Ah, miren, a este lo volvieron a invocar. Ah, miren, a este lo volvieron a travesar, perdón, si se pueden golpear siendo fantasma. La verdad que tiene una catena de verdad, supongo que él será súper más fuerte, obviamente. 0.3 segundos hasta la posición. ¿Quién es un fantasma? La gente era el que estaba enlazado con él, porque era el amigo, pero no sé si el amigo se quedó de ir para siempre, quizás después consiga un fantasma bueno, para poder poseerlo, aunque el fantasma lo posee a él. Bueno, quizás por eso le estará viendo las estrellas, estará descifrando algún mensaje, o simplemente le gustan las estrellas y ya está, que también es otro caso. No hace falta ir muy lejos. Este que mosca le picó. Ah, pues mira, se ha funcionado. Es un cometa. Hombre, pues no es la mejor estrella del mundo, entonces. Cerca la tierra una vez cada 500 años. Y provoca una catástrofe. O sea que está a punto de ocurrir algo. ¿Qué salvador es? El Shaman King. Ah, pues ese es como el silbato, el que indica que me lo ven, que denuncia la batalla. Supongo que esto solamente lo pueden ver los fantasmas, eh, los fantasmas, no, los chamanes. Mira, este es harto de un caballo el pelele. A Bruce Lee. Sí, está la tripeca vieja de las profecías. Ah, que está loca. Sí, ¿qué es? Silva se llama, perdón. Pero a realidad le levanté más adelante y lo mostró a él. Ya, estoy yendo de heridas gracias al entrenamiento de anda. ¿Cuándo y dónde comienza? Me acuerdo que en cualquier sitio. Pero o sea, digo que en cualquier momento pueden pelear. O será estilo un torneo. Este es el típico vendedor a un volante hippie. O sea, pues es un simple vendedor. El vendedor a un volante, este es típico. Entre no sé, ese vendedor... Soy sospechoso. Obviamente ella no iba a quedarse como vendedor a un volante. Si no, a nadie no le interesaría. Como un humano común no la entendería. Si no, ¿pueden ver su espíritu o qué? ¿Era por qué preocupada? Como un bosque atravesado. O sea, el como espíritu no podría evolucionar. Acaba de decir que no, pero... Quizás sí hay alguna manera de que pueda evolucionar el mismo como espíritu. ¿Perdón, no es más importante en realidad? ¿Eh? ¿Le sale el bostezo? ¿Qué tal vendedor a un volante? O sea, que sorra, la sonrisa. Ah, sí, si era el vendedor a un volante. ¿Sabes que era...? O sea, obviamente es un chobán, pero... El atribuy patch... También, él era selva. Prueba de admisión entonces Bueno, lo que te voy es dañarlo, dale cualquier tipo de golpe Bueno, te verás a esta pregunta, ¿cómo sale de él? Los criat spirits Me está dando bastante tiempo, 10 minutos Ah, que sí Obviamente creo que no lo podrá tocar, es más probable Bueno, al parecer los espíritus los están protegiendo Ah, que seguro, le debe doler entonces Pues acá voy a descubrir uno de los poderes de los animales El otro sé que había un águila, una serpiente Vamos a pegarle a la tortuga y el otro no sabrá cuál es Eso será No, le da velocidad así que supongo que será Un ciervo o algo Aquí está la serpiente Aquí está el águila Bueno, ya está volando así que esa es la habilidad del águila Bueno, creo que es más un halcón como una águila Pero Poder de santuario Ah, miren, es un lobo o lo otro Un lobo, un búfalo El águila, la tortuga y la serpiente Miren, el águila, la está blanda No dejaremos que pongas un dedo sobre silva Esto es una buena prueba, su poder como chamán Voy Un momento Ya estoy de vuelta Pau Para tu poder escritor Podrá derrotarlo Usado la sabiduría, chicos Ya se lo van a empezar a pensar Bueno, al menos la están enseñando Mientras Me imagino que aunque no pase la prueba Lo van a aceptar Las personas solamente lo van a probar Quizás lo escalarán como el más débil o algo Ok Esa es la pasación ¿Este puede? Entienda que estás intentando hacer Le dieron 10 minutos No sé cuánto tiempo ya llevarán Porque es un crack Porque es un crack El silva Porque es un crack Es un crack Oye, ya descubrió cómo funciona la invocación. Era mi la mano porque se inspiró. Usó la palabra ayuda, ¿verdad? No, 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 no. Ah, lo voy a utilizar en la espada. Así era posible. Shh, ¿qué pasa? Mamá, que debe ser un objeto, entonces hay representativo. Hombre, el gato no tenía otro sitio donde sentarse sin una ventana. Ah, nada, ya se molesta por yo. Se tarda mucho. Ah, yo le tocaba hacer la cena. Bueno, a otra persona le estoy llamando mientras tú estás ahí quejándote. Ah, yo le tocaba. Así que, ¿qué pasa si se acuerdan los 10 minutos y no lo habréis parado en el canal? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.